Hoy voy a enseñarles cómo cerrar las sesiones de YouTube abiertas en su televisor desde otro dispositivo. Ya les había mostrado cómo cerrar sesiones de YouTube o de Google desde otros dispositivos, pero solo funciona para celulares, tablets o computadores. Entonces si quieren cerrar la sesión de un computador, de un celular o de una tablet que está en otro lado, simplemente miren este video. El proceso en el televisor es totalmente diferente, pero es muy sencillo. Simplemente vamos a entrar a Google, vamos a ir a una página, a una pestaña nueva y vamos a entrar al siguiente enlace. myacom.google.com permissions. Al igual en la descripción del video les voy a dejar el enlace. Bueno, van a entrar en esta primera. Les voy a dejar este enlace. Entonces no importa si es en el computador o en el celular, los va a enviar al mismo lado. Simplemente van a ir hasta el final. Aquí en el celular también. Bueno, ahí ya me fui hasta el final. Ahora les voy a mostrar. En el celular estoy en la misma página. Me voy hasta el final y me aparece igual. Entonces vamos a ir a esta opción que nos dice YouTube TV. Y aquí también. Si le doy clic en el celular, me aparece quitar acceso. Y igual en el computador. Quitar acceso. Entonces si quitamos el acceso se van a cerrar todas las sesiones abiertas en televisores. Entonces si ustedes tienen el televisor abierto donde un familiar, un amigo se va a cerrar sesión. Pero en su televisor también. Entonces quiero quitar el acceso para que ustedes vean aquí. Bueno, acá voy a entrar a mi cuenta. Ahí se puede ver que soy logueado. Entonces voy a dar clic en quitar acceso. Recordemos que es igual en el celular y en el computador. Aquí confirmo. Aceptar. Y aquí está vinculado. Pero si doy atrás. Atrás. Y intento ingresar nuevamente. Me dice acceder. Al lado derecho. No se alcanza a ver en la cámara. Pero al lado derecho dice saliste de tu cuenta. Entonces si le doy en acceder a mi cuenta en el televisor. Me sale una opción que me dice accede para tener la mejor experiencia. Entonces intento acceder. Y vincularme nuevamente. Si no saben cómo vincularse en el televisor. También les voy a dejar el video de esta forma. Vamos a cerrar sesión. En los televisores que no queramos que vean nuestro historial. Por ejemplo. Me dejan muchos los comentarios. Que como cierro la sesión de un familiar. Que no quieren ver que vean su historial. Y listo amigos. De esta forma cerrarían sesión de YouTube. En los televisores. Espero que el video les sea útil. Muchas gracias por haberlo visto. Si el video les fue útil. Aquí les voy a dejar un botón de suscripción al canal. Y un video de su interés. Muchas gracias por ver el video tutorial.